Los médicos veterinarios son como los pediatras de tus hijitos de cuatro patas. Hoy hablamos de un paciente que tenía distemper, herniquiasis y anaplasma. Sí, todo eso. Veamos todo el desarrollo desde el punto de vista del médico veterinario y también desde la familia de nuestros pacientes. A continuación, emergencias veterinarias. Bienvenidos a Pancho SOS. Empezamos el programa aprendiendo. Los médicos veterinarios son como los pediatras de tus hijitos de cuatro patas. Hoy hablamos de un paciente que tenía distemper, herniquiasis y anaplasma. Sí, todo eso. Veamos todo el desarrollo desde el punto de vista del médico veterinario y también desde la familia de nuestros pacientes. A continuación, emergencias veterinarias. Bienvenidos a emergencias veterinarias, esta vez desde la sede San Juan de Miraflores. Ustedes ya saben que estamos repartidos en todo Lima. Ojo, y muy pronto más novedades. Estén atentos. Estamos en Los Olivos, estamos en Barranco, estamos en Lince y también estamos con nuestra superdoctora Rosario en San Juan de Miraflores y ella nos va a hablar sobre un caso muy particular. Él se llama Sultán y su mamá se llama Stacy de la Cruz. Tuvo distemper, tuvo herniquia, tuvo anaplasma que no tuvo. Hoy vamos a hablar del distemper, cómo prevenirlo, cuál es la sintomatología para aprender y estar alertas. Hoy vamos a hablar de la herniquiasis que es una enfermedad que se transmite por garrapatas. Ojo con eso. Hoy hablamos con Rosario Espino, nuestro médico veterinario de la sede San Juan de Miraflores. Bienvenida, Rosario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este caso tenemos a Sultán, es un cachorrito de cuatro meses que llegó a la veterinaria hace unos días con problemas respiratorios. Él presentó la enfermedad mediante problemas respiratorios, él llegó bastante descompensado, así que se le hizo el descarte del distemper saliendo positivo, al igual que también hicimos un hemograma para ver el estado general del paciente. Charito, ahí vamos a frenar un poquito. Problemas respiratorios, podemos encontrar de repente muchas legañas. Es típico. Muchas legañas. En un perro con distemper, ver legañas. Eso es un indicio de problemas respiratorios. Problemas digestivos, diarrea. Diarreas. Esa es una fase también, y vómitos podría ser también, gastroentérico, generalmente más con diarrea. Y también cuando ya se afecta el sistema nervioso, ahí ya son palabras mayores. Es una enfermedad muy cruel, ¿no, Rosario? Sí, porque llega a afectar también y a presentar convulsiones, que es donde viene la parte más dolorosa, ¿no? Y más crítica también, porque si estas convulsiones no son controladas a tiempo, entonces el pronóstico no es favorable para el animalito. Ahí vamos a frenar. Has hablado de Sultán, un cachorrito de cuatro meses, y ahí está la mamá, Stacy. ¿Cómo está Stacy? Bienvenida, bienvenida a Emergencia Veterinaria, y gracias por contarnos el caso de Sultán. Sultán tiene cuatro meses. Así es. Hay un calendario de vacunación que vamos a recomendar, y lo va a recomendar la doctora Rosario, pero eso más adelante. Cuéntanos, ¿tú vacunaste a tu mascota? Sí, sí lo vacuné, y solo le faltaba refuerzo. Solo le faltaba la última vacuna del refuerzo. Explicamos ahí, las vacunas no hacen milagros, y los cachorros, Rosario, ¿cuál es el calendario de vacunación en cachorros? ¿Lo tenemos ahí al día? Sí, las vacunas se colocan a partir de los 30 días, se les puede colocar una primera vacuna, que normalmente es la PAPIDP, que es contra parovirus y distemper. Luego viene la cuádruple, que es el refuerzo de estas dos enfermedades, más hepatitis y parinfluenza. Luego reforzamos con una quíntuple, que se le añade lo que es la vacuna contra la leptospira, y terminamos con una sextuple, que está incluida ya la vacuna contra la rabia, ¿no? Lo que tú has dicho es importantísimo, mucha gente piensa que las vacunas solo son de cachorros. Para ellos este mensaje, se equivocan, se equivocan, y muchas veces es mejor prevenir que lamentar. Si vacunas, no se va a enfermar. Y en cachorros, muchos piensan que son cuatro vacunas, ¿para qué? Tres vacunas, ¿para qué? Y el refuerzo es importante, y tú lo has vivido, tú lo has vivido, Stacy. Sí, sí. Ese refuerzo casi le cuesta la vida a Sultán. Cuéntanos un poco cómo apareció, cómo te diste cuenta que tenía distemper y cómo llegaste a la veterinaria. Sultán es un perrito que juguetó, relípara, jorreciando, y de la noche a la mañana se puso a vomitar. Y así estuvo toda la noche, y en la mañana con mi hermana dijimos, no, vamos a llevarlo al veterinario. Y la viña atendió mal en una veterinaria cerca de mi casa, y con mi hermana dijimos, no, vamos a llevarlo a la clínica de Pancho Caballero. Y lo trajimos, y el perrito ya estaba mal, no quería moverse, nada. Y entonces lo atendieron, la doctora, le hicieron sus radios X, su hemograma, todo, y nos dijeron eso. Yo estaba con distemper y con las otras enfermedades más. Con las otras enfermedades. Ahí vamos, ahí vamos un ratito donde Charo, donde Rosario. ¿Cómo llegamos al diagnóstico, Charito? Bueno, cuando Sultán llega a la consulta, me habían comentado ya que había estado en tratamiento en otra veterinaria, y al ver los signos, él vino con una dificultad respiratoria. Él tenía respiración tóraco-abdominal, estaba postrado, medí saturación, la saturación estaba por debajo del 90%, y bueno, al ver que no tenía refuerzo de vacunas, era cachorro, y por los signos que me habían mencionado, decidí hacerle un descarte de distemper y un hemograma para poder ver el estado general. También tomé placas rayos X para ver si había ya afectación a nivel pulmonar, que era lo que explicaba el tipo de respiración que él estaba teniendo. A realizar el descarte, es un descarte rápido, es un test rápido, entonces los resultados los tuve a los minutos, y efectivamente dio positivo a lo que es distemper. Ahí, cuando te hicieron la pregunta, está vacunado, y tú dices, le falta el refuerzo, ¿Cómo te sentiste? ¿Responsabilidad? Sí, me sentí responsable por no haberlo llevado a su refuerzo. Ese es un bonito mensaje, porque estás haciendo un mea culpa, que de repente no lo consideraste importante en ese momento porque puede suceder, ¿no? Y de repente no pasaba nada, pero te pasó. ¿Qué le podrías decir a los que estamos viendo, a la gente que tiene mascotas cachorros, y que le falta ese refuerzo que no le toman importancia? Que los vacunen, que después se pueden atendir, que no digan, no, ya después lo vacunan. Que vayan, lo vacunen, que es por su bien de ese perrito. Si lo adoran, lo aprecian, cuídenlo. Cuídenlo. Rosario, salió un diagnóstico distemper. Exacto. Y de repente sale otro diagnóstico. Sí, eso fue. Y otro diagnóstico de la erliquiasis y de anaplasma. O sea, estamos hablando de todo en contra para nuestro querido Sultán. Una vez que tengo el diagnóstico de distemper, se estaba procesando ya el hemograma. Y al tener los resultados de ese hemograma, veo que había mucha alteración a nivel de la serie roja, ¿no? Tenía una anemia y las plaquetas estaban muy bajas de su nivel normal. Entonces eso me llamó la atención y les pregunté si yo había tenido garrapatas. Me comentaron que probablemente sí, que había tenido pulguitas. Y bueno, les mencioné el tema de las enfermedades transmitidas por garrapatas y les solicité hacer un descarte. Ahí vamos a detenernos antes del descarte. Stacy, en tu caso, cuando te preguntaron eso, ¿qué respondiste? ¿Qué cosa dijiste y qué pensaste? Que era posible porque tenemos más perritos y puede haber un contagio por ahí. Pero él no es de salir a la calle así y por eso no sabíamos bien si había tenido o no. Rosario, háblanos un poco de las otras dos enfermedades, de reliquiasis y de anaplasma. Bueno, estas dos enfermedades son transmitidas por la picadura de la garrapata. Y también pueden ser peligrosas porque alteran lo que es el sistema de coagulación, sobre todo. Los signos que presentan esas enfermedades a veces pueden ser como se les conoce silenciosos. Siempre tienen signos muy significativos. Se conoce de que pueden presentar hemorragias, hay perritos que vienen con sagrado nasal, ocular, o empezaron a orinar con rasguitos de sangre, o de la nada empezaron a tener hematomas en el cuerpo. En realidad tiene muchos signos que no son tan específicos, que se podrían también confundir con otro tipo de enfermedades. Produce fiebres intermitentes, dejan de comer. Pueden producir hasta la muerte, ¿no? Sí, también pueden producir hasta la muerte, ya que alteran también, como les digo, disminuyen los niveles de plaqueta en la sangre. Pueden producir anemias muy severas que podrían llegar a esto causarle también la muerte. Y alteraciones a nivel... ¿Cómo se previene? Utilizando productos para prevenir que suban las garrapatas y las pulgas, porque esto es prevención, evitar de que se contagien de estos ectoparásitos. Tan simple como eso. Hoy estamos aprendiendo muchísimo sobre el tema de prevención. Prevención es para no lamentar. Las vacunas funcionan. ¿Y qué evitan? El distemper, por ejemplo. El parvovirus es otra enfermedad y eso lo sabe Stacy. Pero también sabe que prevenir es que no hayan garrapatas y pulgas. Y si no hay garrapatas y pulgas, tampoco hay una parte de parásitos. Hay que desparasitar también. Todo eso es prevención. ¿Hemos aprendido la lección Stacy? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, hemos aprendido. Hay que desparasitar, vacunar, desparasitar cada tres meses, cada dos meses, vacunar todos los años. Hay calendarios, vacunaciones con leptospirosis cada seis meses. Dime, dime, Stacy, estás abrazando a tu perrito. ¿En algún momento pensaste que no lo iba a lograr? Como le digo, él estaba súper mal. No quería comer, no quería ni tomar agua. Estaba súper comido. Solo nos movía la colita un ratito y se volvía a echar. No se paraba. Y ya no se va a salvar. No estábamos tristes, estamos llorando por el perrito. Por favor, palabras finales, Rosario. Y después cierra nuestra invitada de honor, la mamá de Sultán. Sí, primero resaltar un poco también el trabajo de la familia, porque ellos estuvieron siempre luchando y dispuestos a darle la oportunidad a Sultán, a pesar de que al principio no era favorable el pronóstico. Y recalcar a todos los que están viéndonos que es importante la prevención, que todas estas cosas se previenen con las vacunas, con las parasitaciones, tanto interna como externa, y con cumplir las indicaciones que nosotros como médicos les damos siempre para el bienestar de su animalito. Stacey, por favor, palabras finales, tu sonrisa está de oreja a oreja y tienes a tu campeón en brazos. Que todos cuiden a su mascota, que los vacunen, lo lleven al veterinario, siempre a chequearlo para que estén bien, porque después se pueden arrepentir si se enferma. Porque yo de verdad estuve muy triste por mi perrito. Estaba llorando y llorando porque no quería que se muera. Y gracias a ustedes por haberlo salvado. Gracias, doctora, y gracias a todo su equipo. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Emergencias Veterinarias y hoy aprendimos sobre la prevención. Tú, si previenes vacunando, evitas al parvovirus, al distemper. Si desparasitas, externamente evitas las garrapatas y las enfermedades como la erlichiasis o la anaplasma. Y también los parásitos, que si tu mascota está parasitada, tú también puedes estar parasitado. ¡Ojo con eso! Desparasitemos a la mascota. Esto fue Pancho SOS en Emergencias Veterinarias. ¡Chau! ¡Gracias!